Buenos días, mi nombre es Pablo Armando Flores Cruz, hoy vengo a presentar el tema de Taekwondo. Hoy en día la violencia está afuera de nuestras casas y en la cual puede afectar a toda nuestra familia, tanto padres, hermanos o hijos, al que tenga ya, o a tu propia integridad. Es muy importante saber defensa personal y qué mejor si practicas Taekwondo. En este tema yo hice hincapié en qué es el Taekwondo, por qué practicar Taekwondo y todos los beneficios que tiene Taekwondo. Así que empezaré, ¿qué es el concepto de Taekwondo? Es la forma correcta de utilizar toda la parte de su cuerpo para poder afrontar un problema, una adversidad y poder reaccionar de la forma correcta. También, bueno, ¿de dónde viene Taekwondo? Taekwondo, Taekwondo viene de Corea. Y les voy a decir cuál es el significado de Taekwondo. Taek, pateo. Pon, golpe o pelea. Y do, disciplina. Que realmente, si quieres sobreseguir en un deporte o en cualquier cosa de tu vida, tienes que tener disciplina. Por ejemplo, yo fui seleccionado en Michoacán de Taekwondo por dos años, soy cinta negra. Yo estudié con Jesús Álvarez, uno de los maestros más reconocidos aquí en México. Y realmente me llevó a tener mucha disciplina y así sobresalía en algunos aspectos de mi vida, tanto sociales como escolares, en Taekwondo y en muchas cosas más. Bueno, también les hablaré de ciertos beneficios que tiene el Taekwondo. Que el Taekwondo te genera paz interior y realmente sí, te genera paz interior porque cuando tienes un problema o cualquiera así sea peleas o de lo que sea, estás preparado físicamente para tranquilizarte y saber qué alternativas vas a tomar para resolverlo. También crece esa armonía en ti y te sientes tranquilo en cualquier tipo de cosas porque realmente desahogas todo tu estrés. En veces gritando que realmente en el Taekwondo se grita al momento de patear, de golpear o hacer alguna otra actividad, pero para todo hay gritos. Y en veces llegas bien cansado y dices, ¿sabes qué? Pues vamos a un rato al Taekwondo. Hay combates, si tienes ganas de pelear, hay combates y en la cual puedes sacar toda tu ira. Y aparte que sincronizas tu mente con tus movimientos porque realmente no es nada más de agarrarte golpeando sin pensar y por enojo o por impulso. Tienes que pensar bien lo que vas a hacer. Bueno, creo que este es algo, poco de lo que puedo hablar del Taekwondo porque el Taekwondo se puede hablar muchas cosas. Así que vamos a llegar a la conclusión. Mi conclusión es que es uno de los deportes más completos porque realmente utilizas todas las partes de tu cuerpo y te ayuda a afrontar alguna adversidad externa que realmente no lo estés esperando, pero estés preparado psicológicamente para llegar a saberlo resolverlo. Aparte de que te genera una seguridad interna porque no vas a estar buscando un problema sabiendo que ya sabes paliar. Más que nada, ahora te sientes seguro que no necesitas estarte midiendo con alguien porque sabes que en el momento que lo necesites vas a poder responder. Es lo que te genera el Taekwondo. Y muchas gracias, mi nombre es Palamano Flores Cruz. Hasta luego.